Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Diego Mauricio Rojas Gutiérrez. Hoy presentaré el proyecto integrado Ciencia Básica, Estación de Monitoreo Ambiental Portátil. Objetivo general, desarrollar un dispositivo electrónico que permita medir diferentes variables del medio ambiente como lo son gases y partículas asociadas a la contaminación ambiental, haciendo uso de los sensores de bajo costo. Objetivos particulares, evaluar el estado de calidad de aire con respecto a la concentración de los contaminantes en el medio ambiente. Informar y prevenir a la población sobre los niveles de contaminación y sus posibles riesgos. Para este proyecto se utilizará lo que es el Arduino. El origen del Arduino nació en el año 2005 en el Instituto de Diseño Interactivo de Ibrea, Italia. Justificación EPA, Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos La educación ambiental aumenta la conciencia y el conocimiento de los ciudadanos sobre temáticas o problemas ambientales. Al hacerlo, le brinda al público herramientas necesarias para tomar decisiones informadas y medidas responsables. La educación ambiental está conformada por conciencia y sensibilidad, conocimiento y entendimiento, actitudes, habilidades y participación. Contenido Contenido Material particulado Material particulado En este caso tenemos el cabello humano de 50 a 70 micrómetros de diámetro. Para la representación del material particulado tenemos lo que es de 10 micrómetros representado por una esfera azul. Dentro de esa esfera azul tenemos el material particulado de 2.5 representado con una esfera rosa. Problemas graves para la salud Enfermedades respiratorias Tenemos lo que son bronquios, asma o alergias, irritación de las vías respiratorias y de los pulmones, enfermedades cardíacas, inflamación del sistema circulatorio, cambio de viscosidad de la sangre, presión arterial, puede ocasionar aritmias, infartos, ictus o agravar otro tipo de enfermedades cardiovasculares. Para visualizar El material particulado se hace uso del sensor PMS5003 que nos permite visualizar el material particulado de 1 micrómetro, 2.5 micrómetros y 10 micrómetros. Monóxido de carbono Se origina de la combustión incompleta de los combustibles de carbono como la que se produce en los montores de los automóviles y en las centrales eléctricas. ¿Cómo el monóxido de carbono entra en nuestro organismo? Primera parte Al inhalar pasa sobre el sistema respiratorio y de ahí pasa la sangre a través de los pulmones. Por último se adhiere a la hemoglobina y la satura bloqueando el transporte del oxígeno al cerebro provocando la asfixia y llegando a la muerte. Síntomas Dolor de cabeza Mareos Náuseas Fatiga Respiración irregular Para tomar lectura del monóxido de carbono se hace uso del sensor MQ7 que nos da un rango de detección de 20 partes por millón hasta las 2.000 partes por millón. En estado ambiente tenemos lo que es 630 partes por millón y cuando se libera monóxido de carbono puede llegar hasta 1.491 partes por millón. Dióxido de carbono Cuando se excede de 800 a 1.200 partes por millón en un área interior, las personas comienzan a experimentar incomodidad, dolor de cabeza, cansancio y problemas respiratorios dependiendo de la concentración y de la duración de la exposición. Del lado derecho se puede visualizar cómo se genera y cómo se absorbe el dióxido de carbono. Propano y butano Usos más comunes en la clavecación y en la cocina Tanto butano como propano son gases inodoros, incoloros y no son tóxicos. Además ofrece una combustión limpia que no produce humo ni hollín. Para tomar lecturas se hace uso del sensor MQ-135 en el cual nos permite tomar lecturas del dióxido de carbono, tanto propano y butano. Hidrógeno El hidrógeno es utilizado comúnmente en aplicaciones tanto en la industria de alimentación, metal, vidrio y química. Un kilogramo de hidrógeno libera más energía que cualquier otro combustible, casi el triple de la gasolina o gas natural y para liberar esa energía no emite dióxido de carbono, solo el vapor de agua, por lo que el impacto ambiental es nulo. Sensor MQ-8 Este nos permite recabar lecturas del hidrógeno. Para obtener un poco de hidrógeno se necesita realizar un proceso de electrolisis. Consiste en separar lo que es el oxígeno del hidrógeno. El sensor nos permite tomar lecturas que es la concentración de 188 partes por millón. Alcohol El alcohol es una droga que deprime el sistema nervioso central, que puede afectar la capacidad del autogontrol, por lo que puede confundirse como un estimulante. Algunos de los efectos son la deshibición, euforia, relajación, aumento de la sociabilidad, dificultad para hablar, dificultad para asociar ideas, descoordinación motora e incluso la intoxicación aguda. Sensor MQ-3 Este nos permite detectar el nivel de alcohol que hay en una cierta área. Por ejemplo, fue de 71%. Presión atmosférica y altitud A medida que vamos ganando altura, la concentración de oxígeno en el aire disminuye y de ahí empezamos a sentir los temidos efectos de mal de altura. Algunos de los efectos son cansancio extremo, mareos, dolor de cabeza, taquicardia, náuseas, endema pulmonar en los casos más graves. Temperatura ambiental La temperatura ambiental es la que es comprendida entre las temperaturas que la gente prefiere para lugares cerrados. Representa el rango en el cual el aire no se siente ni muy frío ni muy caliente. Sensor BMP-180 Este sensor nos permite tomar lecturas tanto de temperatura, presión y altitud. Temperatura de un líquido En condiciones apropiadas de temperatura y presión, la mayoría de las sustancias pueden existir en estado líquido. Cuando un líquido sobrepasa su punto de ebullición, cambia su estado gaseoso y cuando alcanza su punto de congelación, cambia un estado sólido. El sensor DS-18B20 nos permite tomar esas lecturas. En este caso, fue la temperatura de un líquido de 25.37 grados Celsius. Humedad en el suelo Monitorear el contenido de agua en el suelo es esencial para ayudar a los agricultores a optimizar la producción, conservar agua, reducir los impactos ambientales y ahorrar dinero. Con esto nos permite determinar la capacidad de agua para aplicar y cuándo aplicarla. Sensor de humedad B1.1 Este sensor nos permite tomar las lecturas que se encuentra el suelo en ese momento. Estación de monitoreo ambiental portátil Del lado izquierdo tenemos el primer sensor, que es el DS-18B20, que nos permite medir la temperatura de un líquido. En esta parte se encuentra el sensor DB180, que nos permite medir lo que es la temperatura, la presión atmosférica y la altitud. Por esta parte tenemos el sensor PMS5003, que nos permite medir los materiales particulados de 1 micrómetro, 2.5 micrómetros y 10 micrómetros. En esa parte tenemos el MQ7, que nos permite medir lo que es el monóxido de carbono. El MQ3, que nos permite medir lo que es el alcohol y el MQ8, que son las partículas de hidrógeno. Y por último tenemos lo que es el sensor de humedad del suelo, que es el B1.1. Para visualizar los resultados recabados de cada uno de los sensores, se utiliza lo que es el Arduino Uno, con una interfaz de USB A serial. En el propio programa de Arduino tenemos la opción que es el monóxido serial, que nos permite visualizar cada uno de los resultados recabados de los. Conclusiones Muchas gracias por su atención.